Hoy nos encontramos aquí en Plan X5 con Eduardo Müller. Eduardo, muchas gracias y bienvenido a este emprendimiento a nuestra ciudad. Y bueno, muchos éxitos, que estos éxitos se vayan multiplicando con una calidad de vida para todos los riocuartenses, esta posibilidad de tener su auto cero kilómetros. Bueno, sí, tal como lo habíamos prometido ya en la rural, estamos haciendo el desembarco de nuestra tercera sucursal a nivel nacional. Bueno, con grandes expectativas, con un desafío en puerta, demostrando que haciendo bien las cosas, uno puede generar una muy buena experiencia de compra a nuestros propios clientes. Es un producto que marca la diferencia, somos distintos. productos, un producto en donde nosotros le damos la garantía al cliente que a través de una cuota fija, sin sorteo, sin licitación, puede llegar a adquirir el cero kilómetro, bien, o tiene la posibilidad también de poder redireccionar el capital, bien, para poder gestionar un usado a la hora de la cuota pactada, a la hora de la negociación. Eso es reimportante, te digo, porque quienes de alguna manera hemos por ahí querido cambiarnos de un plano, decimos, bueno, no te dejan en otros planes, en cambio acá podemos cambiar por un modelo mejor. Exactamente, puede cambiarlo por un modelo mejor o a la hora de darse cuenta que lo mejor por ahí es un cero kilómetro y le resulta muy pesado poder bajarse a un cero o un vehículo un poco de menor valor, bien. Bueno, nosotros creemos profundamente que a través del capital humano que cuenta la empresa es importantísimo para nosotros poderle generar una muy buena experiencia de compra del cliente y somos una empresa en la cual no se destaca en lo que es vender, el plan, sino en entregarle el auto, bien, nuestro negocio está justamente en la entrega del auto, en poder transformar lo intangible que el vendedor le vende desde un primer momento, transformarlo a tangible en tan solo unos pocos meses a la hora de negociar el vehículo. Es una empresa que tiene una visión, tiene una misión y por supuesto, sobre todo, que es lo más importante, tiene valores. Esto que tanto se habla, pero a veces a la hora de hacer una negociación se va perdiendo. Exactamente, nosotros tenemos justamente uno de nuestros valores fundamentales es que acá tanto el vendedor como la última persona que vas a ver que te va a entregar el auto, todos hablan el mismo idioma, todos tenemos la misma política a la hora de hacer el diagnóstico y el tratamiento hacia el cliente, bien. Eso es fundamental para nosotros a la hora de justamente marcar la diferencia y por eso somos distintos. Qué bueno. Vamos a una pausa, pero nuevamente quiero recalcar esto de que en el primer lugar de la provincia, del interior de la provincia que van a estar es aquí en nuestro imperio del sur cordobés, como nos gusta llamarnos los río Cuartense. Y bueno, es un orgullo porque ustedes no solamente están en Córdoba, sino también en Rosario. Nosotros justamente estamos en Salta, en Rosario, estamos próximamente también a desembarcar en Tucumán, bien. Y bueno, el primer paso que dimos dentro del interior de la provincia es acá en el Imperio del Sur, como se le suele llamar. Bueno, vamos a una breve pausa y ya seguimos.